Hola amigos de Doble Atracción, ¿cómo están? Por acá les tenemos una Maxus T60 a la cual le vamos a equipar con el triple pack de llantas, neumáticos y suspensión. Lo bueno de este triple pack es que le vamos a colocar kit de suspensión de 2 pulgadas el cual incluye 4 amortiguadores y 2 espirales. Los espirales te van a dar la altura para quedar nivelada la camioneta y meter un neumático mucho más grande de la medida original que será un 265-70-17 en este caso le vamos a colocar un BF Goodrich KO2 acompañado de unas llantas Aro 17 Icon Compass en la pernadura 6x130 Aro 17 La ventaja de la suspensión es que te da un andar mucho más confortable en el asfalto y a la hora de entrar en caminos malos vas a poder pasar como si estuvieras en el mismo asfalto por la comodidad que te va a dar la suspensión. Acompáñenme a ver cómo va a quedar esta camioneta. Hoy día nos llega esta Machu T60 la cual le vamos a hacer un cambio de suspensión, neumático y llantas. Vamos a comenzar con el desmontaje de la suspensión original para luego ser reemplazada por una suspensión de mayor calidad marca Dobinson. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!